Hola, soy Clara Zurmendi, integrante del equipo nacional de badminton. Y bueno, para todos los que seáis nuevos o no en este deporte, sepáis más o menos, os invito a que aprendáis más con esta escuela de badminton. Pues bueno, y vamos a empezar por lo básico, que es lo que hace falta para practicar el badminton. Y bueno, lo primero yo creo que sería un lugar donde poder jugar, ya sea lo más correcto sería en un sitio indoor, pero bueno, si no se puede con una red, como aquí, pues se puede jugar perfectamente. También haría falta una raqueta, como esta, o cada uno con la que más a gusto se sienta. Un volante, como este, o si estás empezando podría ser de plástico también. Estos son los de competición, que así como dato, bueno, es volante, no es pelota ni pluma, se llama volante y son 16 plumas del ala izquierda del ganso. Obviamente, ropa de deporte, cada uno pues a su gusto, que esté cómodo, zapatillas de deporte de indoor a poder ser, nada de botas de fútbol ni zapatillas de exterior, y lo más importante, un amigo. Y con esto ya estaríamos listos para poder jugar un partido de badminton. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, os esperamos mañana en el segundo episodio de Escuela de Badminton en el canal de YouTube del Comité Olímpico Español.